¡1, 2! Mientras lo hacemos y eso es lo más importante Ya sea que hoy ustedes se sientan súper enamorados Ya sea que estén un poquito despechados o que no sientan nada Hay música hoy para todos y la vamos a pasar súper súper bien como siempre Así que vayan a seguirme en Instagram si todavía no lo han hecho Porque por ahí les dejo un montón de contenido que yo sé que les va a gustar Y además yo leo siempre sus mensajitos privados por ahí Ya ustedes saben que en este canal nos encanta celebrar las fechas especiales Así que tómense sus fotos, sus videos mientras bailan esta clase Y me etiquetan por allá en Instagram en sus historias para poder verlos y repostearlos por allá Y aprovecho esta fecha tan linda, tan especial para decirles que los quiero un montón Que gracias por estar aquí y abrirme las puertas de su casa y de su corazoncito Y ponerse a hacer ejercicio conmigo Siempre se los digo pero bueno, hoy en este día tan especial no lo puedo dejar pasar Y si ustedes están pasando por algún momento complicado Ya sea en el amor o en cualquier otra cosa Sepan que van a salir de esta, que ustedes son súper fuertes, que valen la pena Así que vamos con mucha fuerza que esos momentos duros se terminan Y siempre viene lo más lindo después de la oscuridad Así que les mando un beso enorme Habiendo dicho eso, preparen su ropita cómoda Zapatos cómodos, hidratación y pañito Porque ya ustedes saben que aquí sudamos montones Pero disfrutamos aún más Así que espero que estén listos Vamos a bailar Vamos chicos, calentamos con un merenguito de una vez ¿Listos? Vamos Lado, centro Lado, centro Lado, centro Lado, centro Lado, centro Brazos, lado Vamos, vamos Arriba Fuerte, vamos Esto Esto Es otro Es otro No Vierta, brazos, lado Y aún me paro, se mentira, que se escape mi vida Imaginando que... ¡Arriba! ¡Eso! Donde los piernas cada tarde como siempre La esperanza dice hoy quieta y quizás sí ¡Cadera! ¡Eso! ¡Meto las rodillas! ¡Al frente! ¡Solo esa pierna! ¡Eso! ¡La otra! Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso ¡Cambio! Y con lo barato que sale mi amor Te cuesta a caigar, me con uno de esos Pasaron seis veces y me dijiste adiós Fue un placer coincidir en esta vida ¡Cambio! Allí me quedé en una mano en el corazón Y en la otra, se me sostiene y tú entendías ¡Cambio! Uno y uno Por eso esperaba con la carita empalmada Que llegaras con rosas ¡Fuebo brazos! ¡Cambio! ¡Y aún me parece mentira! ¡Vamos! ¡Abo a lao! ¡Esto! ¡Abro! ¡Abro! ¡Esto! ¡La dos pongó, la dos! ¡La dos pongó, la dos! ¡Oa! ¡Y es que empiezo a sospechar Que los demás ¡Oa! ¡Son solo para violar! ¡Manos! ¡Abro! ¡Muevo! ¡Esto! ¡Fuerte! Pongo Pongo Los dos Esto La otra Esto Caera Brazos Que llegaras con rosas Porque ya sabes que me encantan Esas cosas que no importa Si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelvas Donde los piernas cada tarde Como siempre la esperanza Dice hoy quieta y quizás Esto Hombros para atrás Lado Lado Vamos Muy bien Ya con esto estamos Bien calientes Ahora Seguimos Vamos Vamos a ver a quien le dedican Esta canción que viene ahí Listo Vamos Si se la saben La cantan conmigo Fijo se la saben Vamos La canción acaba de comenzar Yo a di Ya me empujo Cadra De lado Cadra De nuevo De nuevo De nuevo Ojo Grande Al otro lado Grande Grande La gustadora Seto Hombros Este maliciosa Lado a lado Grande Grande. Prensea, gana, presea. Arriba. Fuerte. Jadera. Grande. Wow. Jadera. 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 Quedó aquí. Voy. Lado. Jadera. Jadera. Eso. Arriba, al lado. Lento. 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 Voy. Grande. Grande. Muy bien. Aquí seguimos. Oigan. Algo un poco más calmadito. Vamos. Cadera. MJ Alejandro. Eso. Bachata. Más rápido. Lado a lado. Eso. Frente Un, dos, tres y cuatro Un, dos, tres y marco Brazos Y eso es grande Abro Vuelta Abro Vamos, siéntanlo Vuelta Se espalda Vuelta 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 Quedo caída Un, dos, tres y cuatro Vamos Sigo Y descubrí lo que significa una rosa Esta cadera Esto Al frente Y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdoné tus equivocaciones Eso Muy bien Lado Eso La cadera Vamos Vuelta Esta cadera Esta cadera Vuelta Vuelta Muy bien Buenísima Seguimos Vuelta Oye Enamórate Mateo Ardiente Ramponora Abra 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 Cadera Cambio Voy Esto Frente Y mi mente ha parido no estar bien Por no verte ya Voy, voy Y haciendo el amor te he nombrado Sin querer lo yo Porque en todas tus colos al baque De tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Vamos Y he mojado mi sábana blanca Y formándote Y al lado En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que tiene en mi cuerpo y en cada rincón Sin que sobre un pedazo de pierna Y vendrá Vuelta 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 al otro lado Vuelta Grande Grande Esto Amiga Esto Báilete, báilete Con la que te miente Esto Aplaudo ¡Bien! ¡Eso! ¡Dos! ¡Dos! ¡Voy! ¡Dos! ¡Dos! ¡Brasos arriba! ¡Y he mocado mis sábanas blancas, llorándote! ¡Eso! ¡En mi cama nadie es como tú! ¡Grande, cadera! ¡Encontraré la mujer! ¡Bajo! ¡Y en cada rincón sigue sobre un pedazo de tana! ¡Ven! ¡Devórame otra vez! ¡Ven! ¡Devórame otra vez! ¡Ven! ¡Castígame con tus deseos más! ¡Que el vigor lo guarde para ti! ¡Ay, ve! ¡Devórame otra vez! ¡Eso! ¡Ven! ¡Devórame otra vez! ¡Adiós! ¡Que la boca me sabe tu cuerpo! ¡Desesperan mis ganas por ti! ¡Ay, qué! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Palmás! ¡Palma! ¡Eso! ¡Muy bien! Agüita Oigan que buena canción Dedicada también Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Abro al lado Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miren si marchas atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, lo hiciste creer Cómo me duele perderte Te necesitaré olvidarte Porque me fallaste Tú me fallaste Si no me amas es mejor partir Grande Abro Abro Crusto De lujo Crusto Grande Abro 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 Esta cadera Solo uno Tres Abro Desde hace tiempo ya nada es igual Abro Uno Dos Tres Y cuatro Voy Cuatro Abro Cuanto te quise y te quiero Todavía Abro Abro Al lado Al lado Y esta vez para siempre Ven si marchas atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Pero sin daré olvidarte Sigo Porque me fallaste Ay Dios Tú me fallaste Quedó Un, dos, tres y voy Un, dos, tres, cuatro Esto Andi, andi Quedó arriba Bien Esto Un, dos, tres Abro Cruzado Quedó Quedó Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Quedó Cómo me duele perderte Pero sin daré olvidarte Porque me fallaste Sigo Ay Tú me fallaste Buenísima Vamos, seguimos con otra salsita Vamos Tentas Puntita 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 Atrás Eso curso atrás Y como un buen perdedor busqué en la cama Las cosas ni el amor no resuelven Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y dueli Quererte tanto Frente Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace y tiempo se perdió Eso, punta La ve con los jardines por tus flores Inventé la quimia contra la utopía Ya he llegado a la película La tenuda La lástima con que a veces me envías Y te desees asumirás un niño Patético es creer que es una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te haga despertar en tu mirada Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y dueli Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizarlo Quisar lo que hace y tiempo se perdió Porque nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Abajo Grande Vamos Atrás Manos arriba Boa 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 Uh Uh Bien Frente Y te dueli Dadito Sencillo Cadera Cadera Voy abajo Hasta abajo Y subo Muy bien Este final de película Tomamos agüita Vamos chicos Con esto terminamos Así que vamos Fuerte Vamos Cadera De mi vida ¡Huera! Fuerte Empujo Fuerte Una mano Fuerte 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 De lado Cadera 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 Rodilla Fuerte 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 De dos lados Low Frente Eux De lado Gusanito Dame Voy Eso Eso. Subo. Más rápido. Vamos. Jaira. Medio. Mano. Eso. Sigo. Ojo. Ojo. Eso. Mano Eso chicos Estuvo cansadito esto Pero bueno, bueno, bueno Así que respiren Un respirito pequeñito Tomen agua si lo necesitan Y vamos a estirar No se me vayan, muy importante, vamos Hago cadera bien Grande, círculo Eso Al otro lado Vamos Grande Quedo a un lado Brazo Cambio Entrelazo dedos Frente Subo Perdido Su color Desde que me dejaste Circulitos al lado La ventanita Del amor se me cerró Desde que me dejaste Al otro lado No hago más nada Que extrañar a tu corazón Bien, y de atrás Tengo el alma en pedazos No me caigo, vamos Cambio Ahí Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condenada Tengo arriba Dos tengu Y no sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Cambio Tengo el alma en pedazos Dos tengas Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condenada Cabecita, círculo Al otro lado Sostengo Jalo al lado Cambio Al frente Atrás empujo la barbilla Inhalo profundo, chicos Exhalo por la boca Voy de nuevo Exhalo La última Vamos, despacito Exhalo Despacio Muy bien, chicos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condenada Muy bien, chicos Así terminamos esta clase especial Ponte fit bailando Del día del amor Y del desamor Y de la amistad Aquí en el canal conmigo Espero que la hayan pasado Tan bien como yo Y que este ratito juntos Haya sido de provecho Antes de que se me vayan Quiero dejarles una reflexión Rapidísima Creo que a veces Entre tanto apuro Tanto trabajo Tanto pensar Y de tener preocupaciones Que es totalmente normal Se nos va a decirle a la gente Que tenemos al ladito Cuanto la queremos Cuanto la amamos Así que yo Quiero recordarles El día de hoy Que vayan a darle un abrazo A esa persona especial A ese familiar A ese amigo A esa pareja Que no se les olvide Que no las den nunca Por sentado Porque realmente No sabemos Cuando vamos a dejar De ver a alguien Así que vayan a darle Un cariñito Vayan a darle Unas palabras preciosas Para recordarles Cuanto las quieren Y como dinámica Del videito de hoy Por ser un día tan especial Déjenme en los comentarios Para ustedes Que significa amor O algún ejemplo De como se sienten Ustedes más amados Con el hashtag Para mi el amor es Y luego siguen su comentario Con algún ejemplo Con alguna historia O con alguna definición Muy simple Y chiquitita Para mi un ejemplo Muy fácil Muy simple De todos los días Es cuando le contamos A alguien algún plan Algún proyecto Algún deseo Y al tiempo después Nos pregunta Cómo nos fue Eso significa Que nos ponen atención Y que nos tienen en mente Así que a mi Eso me parece precioso Así que cuéntenme abajo Ustedes en los comentarios Que todos aquí En esta gran familia Los vamos a estar leyendo Y no olviden Que para que este canal Siga creciendo Y tengamos muchos más videos Mucho más baile Y ejercicio Es importante que vayan A darle click Al botón que dice Compartir Para llevárselo A sus amigos A sus familiares Y que además Si no lo han hecho Vayan a darle Me gusta Y por supuesto Suscribirse Porque es totalmente gratis Y en este canal Nos ponemos cada día Más saludables Más fuertes Y más felices Los espero también En Instagram Y si quieren seguir Haciendo mucho ejercicio Aquí les voy a dejar Dos videitos Que pueden hacer O ver Después de este Y en esta fotito Si le dan click Se suscriben Totalmente gratis Yo les mando Un beso enorme Nos vemos en la próxima Chao Chau